... Oscar cambió Madrid por Villaverde de Montejo. Esta pequeña localidad de Segovia tiene 30 vecinos... ...y podía ser la ubicación perfecta para teletrabajar. La parte de desarrollo y más de requiere un entorno como este. Después de medio año no sé cómo podía vivir sin esto... ...o no sé cómo la gente puede inventar... ...sin un entorno tranquilo, desarrollar, hacer el software... ...y pudo dar el paso gracias a esto... ...una buena conexión a Internet. En menos de un mes conseguí mediante la antena de satélite... ...tener una Internet de alta velocidad... ...poder ver esas películas que queríamos ver... ...ver esa televisión en directo... ...tener esas videoconferencias, conectarme con los servidores. Eurona proporciona Internet de calidad en el mundo rural... ...desde hace más de 15 años. Nos ponen la antena, un pequeño router... ...y a partir de ahí, como si tuviéramos cualquier otra línea de telefonía fija... ...es decir, fibra o ADSL o lo que sea. Llega por satélite y con la misma potencia que en la ciudad. Alcanzamos los 100 megas de descarga... ...es menos en su vida, es un poquito asimétrico... ...pero no tiene ninguna complejidad interior en el sitio... ...a partir de ahí nosotros sí le estamos añadiendo la complejidad que necesitamos. Ya se plantea trasladar la sede social de la empresa al pueblo. Grupo Antolín es la empresa industrial con mejor reputación de España. Repite por segundo año consecutivo en el ranking de Mercoempresas. Ocupa el puesto número 77 y escala 15 posiciones gracias al mejor reconocimiento. Iberdrola, Iceo y Castilla y León han analizado las claves... ...para lograr viviendas más eficientes y menos contaminantes. En el encuentro celebrado en Valladolid han reiterado la necesidad... ...de reducir el consumo de combustibles fósiles... ...o promover el ahorro en la factura. Estamos poniendo en marcha un programa novedoso... ...el programa RETEC... ...para impulsar las redes territoriales de especialización tecnológica... ...y articular bien los proyectos que han propuesto las comunidades autónomas... ...y que no tienen encaje en los PERTES de ámbito nacional. Destinaremos inicialmente a esta iniciativa 530 millones de euros de inversión... ...en el periodo 2022-2023... ...que contarán con financiación adicional por parte de las comunidades autónomas. Grupo Pistacil, principal productora de pistacho en Castilla y León... ...está llevando a cabo un innovador proyecto con drones... ...a través de parametrización y sensores... ...mejorará la producción de este fruto seco en la comunidad. Después de haber iniciado el año 2022... ...con una de las mayores caídas en los últimos 30 años... ...desde luego uno de los peores inicios... ...desde principios del siglo XX... ...los mercados están buscando una dirección. Esta primera semana quizás se ha resuelto... ...de una manera un poco distinta... ...con algo más de alegría en Estados Unidos... ...retrocesos en Europa... ...y sobre todo con la conciencia de que la situación económica... ...se puede deteriorar hacia una desaceleración... ...y por lo tanto no serán necesarias tantas subidas... ...de tipos de interés por parte de los bancos centrales. Insistimos en que son tantas subidas... ...es decir, los tipos de interés sí van a subir... ...y van a subir todavía bastante más sobre los niveles actuales... ...pero quizás no tanto como se estaba esperando hace unos meses. Eso puede permitir o puede dar una cierta tregua... ...a los mercados de acciones y a los mercados de bonos. Mientras tanto, tenemos cautela... ...pero no tanta como las más anteriores. El Renault 5 cumple 50 años en 2022... ...y lo hace vestido de alto diseño. Esta colaboración entre la compañía... ...y el diseñador francés Pierre Gonalons... ...ha creado un coche eléctrico... ...que conserva las líneas icónicas del coche... ...pero con una profunda transformación... ...será subastado en septiembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!